Aldo Cristante, implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD 100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa. Repuestos originales. Con S, TVH e Ingersol. Aldo Cristante, implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03525 44606. Consulte por nuestros vendedores en zona centro norte de la provincia. Aldo Cristante, implementos Agrícolas. Todo en agrometal y Mainero. Seguimos el mundo agro y como habíamos prometido hablamos de esta jornada ganadera 2020 que se va a concretar en Villa de María del Río Seco. Próximo 13 de noviembre. Día jueves. Jornada doble en donde habrá disertaciones en el primer tramo. En la mañana tras el almuerzo, los asistentes van a poder discutir en diversas mesas, en un taller, cuáles son las políticas necesarias para poder promover toda la ganadería en el noroeste de la provincia de Córdoba. Además de Oscar Cachimelo, además de Horacio Valdés y Dardo Chiesa del IPCBA, va a estar Adriana Nazario como presidenta de la Fundación del Banco de Córdoba para hablar precisamente de los programas de desarrollo para el noroeste cordobés. YPF llega a donde vos estás. Osvaldo Fantini y compañía. Cada vez más cerca tuyo. Pronto inauguraremos un nuevo YPF directo en la localidad de Río Primero. El centro de distribución que estabas esperando. Los agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles que necesitas. Todo en un solo lugar. Osvaldo Fantini y compañía. YPF directo a bus. María, ¿nos van a estar presentes en la jornada ganadera? Sí, vamos a estar presentes en la jornada ganadera de Villa María de Río Seco. Como siempre, apoyando al productor ganadero. Sabemos que desde la empresa lo que se busca es eso, el asesoramiento y el respaldo, más que nada, hacia la ganadería. La empresa está dedicada, no te digo íntegramente, pero está muy dedicada la parte de forrajeras. Entonces, bueno, tenemos que estar presentes en este tipo de aventas. Bien, uno de los temas que va a abordar el ingeniero Valdés en las disertaciones tiene que ver precisamente con el manejo de forrajes. Y ustedes ya tienen una experiencia de 50 años. No, obviamente. Con Horacio nos conocemos, compartimos mucho y coincidimos en muchos de los planes y formas y asesoramiento en cuanto a lo que es la forrajera. Nosotros estamos justamente implementando lo que es o asesorando, apoyando en la implantación, en la siembra, en la utilización, empezar a ser más eficientes en todo esto que es muy necesario y el productor ganadero cada vez lo demanda más, ¿no? Y en la jornada van a tener un stand en donde podrán recibir los productores asesoramiento acerca del manejo del forraje. Sí, sí, sí. Obviamente vamos a estar con todos nuestros productos y bien sesgados hacia lo que es la megatérmica. Obviamente con una muy buena posibilidad en lo que es el norte de Córdoba. Entonces, norte de Córdoba, sur de Santiago, del estero y zona de influencia. Entonces vamos a estar ahí con nuestras forrajeras megatérmicas, con las innovaciones en las mismas, nuestros forrajes anuales, verdeos, más que nada todo lo que es la línea de sorgos con Intapemán y bueno, y ya empezando a pensar también en la pre-campaña de los verdeos y las alfalfas para el caso que alguien lo necesite. Ganaderos, vamos a la jornada ganadera 2020. Una visión a futuro para el desarrollo socioeconómico del noroeste cordobés. Jueves 13 de noviembre, 8.30 horas, Polideportivo Río Seco. Entrada gratuita. Recordá que, por supuesto, vamos a estar con Mundo Agro siguiendo al día por supuesto todas las novedades que surjan en la organización vinculada a este importante evento ganadero. El primero que se concreta en todo el norte de la provincia de Córdoba. Nos vamos a la pausa. En instantes en Mundo Agro vas a tener más información en este caso relacionado con la jornada de riego, cuarta jornada internacional de riego organizada por el INTA Manfredi y con novedades realmente importantes. Pausa y ya seguimos. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Nelieve. Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro. ¡Gracias!